Yo estoy tranquilo ¿Usted me ve alterado? No, yo estoy tranquilo Y no Usted no se ve pa' ningún lado ¿Sabe por qué? Porque es que esto se va a poner bueno Esto apenas va a comenzar, mi amor Que creyó que esto sí se lograba Con la bendición de Dios Ey, Maquial Yo lo que está pasando allá Yo lo que pasa la gente con palos, con puertas Ventanas, latas, ¿qué? Nos están desalojando allá ¿A los de la invasión? Sí, señor ¿A todos? Ay, mijo, lo siento mucho Me está aquí, don Hernando Bueno, mijo, cuídense mucho Eso que están viviendo ahí Lo vivimos nosotros hace mucho tiempo Cuando llegamos de Tumaco Aquí a estas tierras La mejor salvación que uno puede tener Es la educación Ya usted hace ser una gran profesional Y usted tiene la oportunidad de salir de aquí De vivir en un mejor barrio De tener una mejor vida No la que nos tocó a nosotros Prométame que usted va a estudiar, mi hija Se lo prometo, papá ¿Verdad? Usted tiene que ser una profesional Un médico Y yo era un premado orgulloso De tener una hija médico Aquí, don Orlando Mi nombre es Álvaro Javier Vallesilla Voy por el segundo semestre de ingeniería En sistemas Soy nacido y criado aquí En el barrio Mojica De pequeño conocí los temas de violencia Los temas de frontera Pues la verdad ha sido un barrio muy pesado Muy pesado en donde tú tienes que saber moverte Porque si no puedes caer en las garras de la frontera En las garras del delito ¿Qué se siente estar a punto de ingresar a la universidad? Que se siente como un susto Como una emoción Como un leito en el estómago Se sienten muchas cosas la verdad ¿Y qué tal la universidad? Mija, la universidad es grande Es tres veces el barrio Tres veces este barrio Imagínate que el primer día que fuimos con mi papá Hasta nos perdimos allá Sí, nos perdimos Pero usted se para Mira a los dos lados Y se siente chiquitica, chiquitica Sí Sí ¿Y tus compañeros qué tal? Ay, pero calmate Todavía no los conozco Cuando empecemos las clases Ahí sí los voy a conocer ¿Y vos qué? ¿Temienes a salir del grupo? ¿Qué pensás hacer? No, no Yo no me voy a salir del grupo, mija No, las cosas van a seguir igual Normal, como siempre Sí Pero vos estás más emocionada que yo Sí Calmate Después te cuento Después te cuento Pero usted no me va a dejar así Sin contarme ese galón Venga, padre Este es el escroto de mi padre Y pa' ya se sentía Mi papá canta barra Mi madre le sonreía Pero te lo vas haciendo, ¿no? En mi sangre ya... ¡Déjame, déjame, 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 déjame ¡Déjame, déjame, 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 déjame Y... ¡Lanzan partes! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Gracias! ¿Qué? Háblame claro. ¿Cuántas coreografías? ¿Cuántas hay que montar para la final? Dice así. Cada grupo debe presentar una coreografía en la confusión y lo doymos por parte. La misma debe pasar el límite de 5 minutos. ¿Qué pasa? Ustedes como no tienen... Ya, se acabó el ensayo. ¿Se acabó el ensayo? Ay amor, mira que pasamos a la final del concurso. Qué chévere, mami. Pero andate que uno no puede estar por acá. Eso está muy peligroso. Quiero felicitarla al menos. ¿Cómo usted sabe que yo acá a nadie le veo? Venga, un besito. ¿Cuál besito? Un besito. Más bien, contame cómo te fue con el nuevo entrenador. El man llegó con una rosca al equipo. Ay amor, pero usted sabe que hay que luchar por los sueños. Sí hay que luchar, pero venga yo lucho con un besito así. Ay... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Salí David. Ponle la cinta que te tintamos para arriba. ¿Qué es? ¿Qué es? Ponle la cena. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Como rico, pero se vive mejor. Este es un barrio humilde que el pobre es el culo. No es su madre, weón. ¿Cómo nos va a corretear así, weón? Joda. Es que cuando una bichica de la ploma es un mamagodo también. Es que yo solo estoy esperando que nos lleguen los fierros y nos les metemos y les volvamos escandela, pues. ¿Qué? ¿Qué hacen ahí? Ofendidos, pero nos corretearon. ¿Cómo así? Ofendidos con la gente del pepo, pues. Hay que cobrárselas como sea, pues. Claro. Acuérdate que suele dos mil pesos. ¿Qué va, manita? Hablame menor. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Anda juicioso, no? Claro, estoy caminando en el mío. Manita, pero le luce. ¿Y usted qué, pues? ¿Cuándo volverá a ponchar con nosotros? No, muchachos. Yo estoy estudiando en el Sena. Qué bien, vale. Tarico, métele la ficha, weón. Yo hasta te metí ahí tres veces y no me aceptaron. No, pero Homero Bruto también. No, no, no. Eso también es suerte. Ay, bruto y sin suerte. Ay, qué bien. André, agasate algo, pues. Ay, no. Chacho, por la hora no puedes. A ver, agale, pues. ¿Cómo estás, pues? A ver. Chacho, háganlo todo bien que me lo pagan la otra semana. ¡Esta! No, no. Mire, si quieren comer, paguen de una vez. Porque a nosotros no nos fían. Él es socio, muchachos. ¿Por qué vas a estar cuidando? No. Disculpe. Ay, agasate al quito, pues. Gástate ahí. Ay, no, todo bien. Se cuida. Hablamos. Cabruto. ¿Cómo tú te vas a poner a fiarse? No puedes estar fiando. No, yo no parto. Yo marchaba con él. A ti te pierdo no. Yo haría casas juveniles, casas juveniles donde desde la infancia te enseñen los procesos comunitarios, los procesos sociales, los procesos de emprendimiento, donde te enseñen tus derechos, tus deberes, como ciudadano. porque yo creo que desde desde esos entornos es que se forma verdaderamente el ciudadano si piensa como brincando como conejos no más pero veníos tan grande bueno aprendió a decir plomo es plomo 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 para que no sea de por aquí que o liarle padre te pido que me echen la bendición esto es un himno esto no es una canción ni yo mismo entiendo cuando voy saliendo la gente está hablando de lo que están viendo me encanta ver a los niños corriendo yo no estoy bajando yo sigo subiendo y mano arriba gente trabajadora mano arriba gente luchadora mano arriba gente que creyó que así se lograba con la bendición de dios oye